El lago de Valencia cuenta con una bella y misteriosa isla que en sus orígenes albergó un legendario cementerio indígena. También fue el sitio escogido para construir una colonia correccional transformada en cárcel, considerada una de las más represivas y crueles de la historia venezolana. Por muchos años fue el recóndito destino de los desterrados. Fueron recluidas personas de distinta índole, desde presos por delitos menores, jóvenes con problemas de conducta, presos políticos, militares. Inclusive se construyó una jaula especial para uno de los presos más famosos de Venezuela, Cruz Crescencio Mejía, alias Petróleo Crudo, el rey de las fugas. Aunque solo hoy permanecen sus ruinas, sus muros guardan la historia de lo que en un momento fue y de lo que ocurrió allí. En este nuevo video conocerás junto a nosotros un antiguo recinto carcelario destino de muchas almas, conocido como el Alcatraz de Venezuela. La isla del Burro es el nombre de la isla más grande de las 22 que se encuentran en el lago de Valencia perteneciente al municipio Huacara del estado Carabobo. Abarca unas 247 hectáreas y fue propiedad privada de tres presidentes de la república. A esta isla se la conoce desde hace más de 200 años. Ya Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinoxiales del nuevo mundo hace alusión a ella bajo ese nombre. Unos lo justifican por su forma, ya que desde una vista aérea tiene forma de un burro acostado y otros al hecho de que el lugar era utilizado para la cría de este animal. Aún no hay acuerdo en esto. Pero existen otros topónimos en atención a su tamaño, Isla Grande, a su posición en el lago, Isla del Medio, y a su parentesco lacustre, isla de Tacarihuá. La isla del Burro está rodeada por una atmósfera tenebrosa, degradante, llena de magnetismo y en todo caso extraordinaria. En ella fue construida una edificación que fue utilizada como centro penitenciario en el siglo XX, considerada una de las cárceles más represivas y crueles de la historia venezolana. Unos hablan de ella como un antro pestilente, otros como una tierra de promisión, la utopía de los delincuentes. Sin embargo, a través de la historia no siempre fue así. Durante los primeros años del surgimiento de la ciudad de Valencia para 1561, las islas del lago sirvieron de refugio y salvación para sus habitantes, en virtud de huir del acoso de López de Aguirre, mientras el tirano saqueaba y sembraba la desolación en la ciudad valenciana y no solo en esa época. Durante el período de la independencia, ésta volvió a brindar salvación para muchos patriotas que se desplazaron hasta llegar allí tras ser atacados por Boves en 1814. La otra etapa de la isla del burro, la del terror y miedo, se ubica durante el mandato del general Juan Vicente Gómez. La leyenda dice que Gómez construyó en la isla una cárcel como sitio de aislamiento de enfermos, lugar de reclusión de personas con problemas de conducta sexual y presos políticos. Se hablaba de que por las noches se escuchaban disparos de fusil, lamentos de prisioneros a quienes se les estaría ejecutando. Pero de esto solo podemos hablar de forma un tanto especulativa. No conseguimos documentos o datos que afirmen expresamente estos relatos. Hay que tener en cuenta que el sistema gómezista mantuvo una gran censura, por lo que es tan difícil para los historiadores hallar más datos para hacer comprensible esta época tan cruda. Después de la muerte de Juan Vicente Gómez bajo el gobierno del general Eleazar López Contreras, se inicia un período de transición en Venezuela, el cual estaría investido de un espíritu modernizador. Uno de los problemas más serios y preocupantes que enfrentó él mismo fue el de atender a la numerosa población penal recluida en las caducas e inhumanas cárceles existentes en el país. De este vasto y fecundo conjunto de medidas adoptado por el general López Contreras para combatir este flagelo destacan la libertad concedida a todos los presos políticos o sometidos a trabajos forzosos. La demolición de la cárcel de la Rotunda, la ley de vagos y maleantes, la nueva legislación penal, la creación del Consejo Venezolano del Niño y del Instituto de Preorientación Infantil y, de manera especial, la creación de una colonia correccional en la isla del Burro y Otama, ambas situadas en el lago de Valencia. Así se recoge en el decreto que a tal efecto se dicta en la fecha de 13 de agosto de 1937. Este se convertirá en el primer ensayo y la primera experiencia que gobierno alguno promueve para atender a la difícil tarea de recluir, vigilar, educar y reinsertar en la sociedad a quienes infringieron las leyes. Es así como las primeras edificaciones del correccional comenzaron a construirse antes del decreto presidencial, a mediados del año 1936. Para ello contaron con la participación activa y obligada de los primeros 12 presos enviados a la colonia por el Ministerio de Relaciones Interiores, quienes en su mayoría eran ladrones fichados. Sorprendentemente, en las excavaciones realizadas para construir la galería central de la prisión, se encontraron enormes botijuelas de barro y unos 200 cadáveres que se supone fueron enterrados allí por grupos indígenas que utilizaban la isla para entierros. Todo un legendario cementerio indígena, un patrimonio arqueológico de gran relevancia y una interpretación misteriosa del destino que ya cobraba forma en esta isla. Sobre unos sólidos muros se construyó el centro de reclusión, un lugar levantado con mano de obra de los presos. Hombres en trajes azules a rayas con sombreros de paja. Un mundo diverso de privados de libertad. Nadie permanecía ocioso. Se movían reglamentariamente. Talaban, acarreaban piedras, limpiaban y obedecían a las órdenes de los caporales. Todo de un modo preestablecido, muy estricto. Su misión era enseñar un oficio o profesión a hombres que en su vida no habían hecho otra cosa que robar, manteniéndose a expensas de hurtos y demás delitos. Esta colonia llegó a su fin en su primera etapa el 10 de diciembre de 1946. Así, el Ministerio de Relaciones Interiores donó esta dependencia al Consejo Venezolano del Niño para que organizara una colonia de menores entre los 12 y 18 años de edad con trastornos graves de conducta. Un internado y correccional. Nace el Instituto de Readaptación de Menores Isla de Tacarigua. Mucho hay que decir en cuanto a este paréntesis que vivió la isla y que tal vez puede describirse como una etapa positiva, ya que muchos de sus reclusos pudieron hacerse de una profesión digna. Se les permitió la reincorporación a una vida social normal. De allí, ingresaron graduados de diferentes oficios prácticos, a partir de talleres de carpintería, herrería, zapatería, además de obtener la instrucción primaria correspondiente para la época. Por algún tiempo, este internado fue dirigido por la orden religiosa de los terciarios capuchinos, para luego volver a cargo del Consejo Venezolano del Niño en julio de 1958. La grave crisis que atraviesa esta institución por la falta de recursos logísticos, humanos y presupuestarios hace que su manejo sea cada vez más precario, trayendo nuevamente su decadencia y cierre. Con el tiempo, estas instalaciones pasaron a disposición del gobierno de Rómulo Betancur para recluir en ella, nuevamente, a presos políticos, civiles y militares. En adelante, llevaría el nombre oficial de Cárcel Nacional de Tacarigua, siendo así el tercer y último centro de reclusión que funcionó en ella. La isla estuvo fuertemente ligada a acontecimientos sufridos por la naciente democracia. Se trata de los años 60, en los cuales ocurrieron varios alzamientos cívico-militares vinculados a la izquierda, conocidos como el Barcelonazo, el Carupanazo y el Porteñazo. Esta vez, la isla del Burro albergó presos de rebelión junto a delincuentes comunes. El penal fue desalojado en 1972 y los presos fueron llevados a otras cárceles, como el cuartel San Carlos de Caracas, bajo el mandato de Rafael Caldera, quien inició un gobierno orientado hacia la pacificación. Durante todo este periodo carcelario en la isla existió una fuerte custodia, un complicado sistema de seguridad anti-escape. Pero todo esto no detuvo las ansias de conseguir la libertad y escapar de este desdeñado lugar. De esta forma, la colonia afrontó el peligro de muchos alzamientos y motines, fuga masiva, túneles, diferentes revueltas de los presos. Muchos de los que se echaron al agua para escapar fueron recapturados. Otros cayeron abatidos por las balas o murieron nadando, siendo sepultados al pie de una gigantesca ceiba cerca del embarcadero. Allí estaba el cementerio de los ladrones, lleno de cruces de madera sin flores, sin visitas ni epitafos. Pocos alcanzaron su cometido, como un fingido paralítico que escapó a nado después de estar escondido cinco días en lugares desconocidos de la isla. La insospechada fuga llevada a cabo por un grupo de presos políticos y militares confinados en esta isla vestidos de mujer y portando cédulas falsas mezclados con los familiares. Y el preso que para entonces fue considerado el rey de las fugas. Consideración aparte merece un breve recuento del peregrinaje recorrido por un célebre ampón de la época de nombre Cruz Crescencio Mejías y apodado Petróleo Crudo, especie de enemigo número uno. Tuvo múltiples aventuras dentro y fuera del país, ya que recorrió mundo como marinero. Se enroló como marino mercante en el barco de bandera americana Red Line, copropiedad de la familia Bulton. Hablaba inglés, lo aprendió en Trinidad y hasta se hizo boxeador en Nueva York. Su vida tiene connotación política, ya que llegó a ser compadre del presidente de Venezuela, Isaías Medina Angarita. En su camino delictivo comenzó a robar mangos y cambures por la plaza del mercado de San Jacinto. Luego, dinero y joyas. Cometió infinidad de robos y muchas veces fue capturado, siendo enviado a numerosos centros de reclusión. La carretera de La Piña, La Rotunda, la cárcel Las Tres Torres. Su nombre y apellido quedó registrado en todas las cárceles donde estuvo preso. De casi todas logró fugarse. De ahí su bien ganado título de Petróleo Crudo, el Rey de las Fugas. La cárcel de la Isla del Burro fue su destino en tres oportunidades, logrando escapar a nado en las dos primeras y obteniendo su libertad por vía de gracia en la tercera. Luego de que por su peligrosidad fue aislado en esta cárcel, encerrado en una jaula gigante en vez de un calabozo, de la que difícilmente volvería a escapar. En esta se la pasaba todo el día leyendo encerrado al aire libre, leyendo literatura histórica, jurisprudencia y novelas. Un delincuente intelectual empezó a devorar libros. La jaula lo transformó en un hombre de bien. Se había regenerado, o así se pensaba. En 1944, Petróleo Crudo se cansó de la vida tranquila que llevaba y reincidió en sus fechorías, siendo apresado por última vez enviado a la cárcel modelo de Caracas, donde se acabó su suerte. A lo largo de toda su historia penitenciaria, la isla vio pasar por sus celdas a militares, políticos, estudiantes, poetas, grandes intelectuales y hombres comunes. Gente que de alguna manera, para bien o para mal, se atrevieron a saltar las barreras de lo socialmente establecido. Muchos no lograron salir y sus restos yacen como testigos inescrutables de ese pasado. Otros traspasaron las aguas del lago de Valencia, encontrando en sus riberas las puertas de la libertad. Actualmente, la estructura de la cárcel se encuentra en ruinas abandonadas a merced del deterioro lento y progresivo y las aguas cada vez menos tratadas del lago. Durante mucho tiempo, el acceso a la Isla del Burro fue restringido. En el año 2008 surgieron iniciativas para utilizarla como destino turístico para los habitantes de la zona, pero no se logró. Isla del Burro, la isla fantasma y misteriosa, llena de secretos, cuya historia esconde el destino de miles de almas durante la Venezuela del siglo XX. ¿Alguna vez escuchaste sobre este recóndito lugar? Recuerda comentar y compartir esta nueva historia que sorprende.